PlayStation nos ha llamado mucho la atención estos últimos meses porque sacó el State of Play. Realmente fueron muchos anuncios muy interesantes en el mes de septiembre pero no los que esperábamos. Ahora se está hablando de que PlayStation va a sacar un Showcase. Realmente un Insider ha comentado algunos detalles interesantes para esto. Actualmente no hay pistas interesantes por la presentación de la compañía pero sin embargo no se destaca que haya realmente detalles importantes para este 2022. Realmente se han dado esperanzas importantes para nuestro nuevo PlayStation Showcase y no se habla de que sea algo lejano sino que es algo muy pronto. Pero sin embargo al parecer no va a ser dentro de este año. Eso lo ha comentado Jeff Hub hace unos días. Realmente PlayStation no planea es un Showcase para este año pero sin embargo no todos son malas noticias ya que al parecer va a haber otro State of Play. Así es. Realmente va a ser muy interesante porque quiere meter varios juegos en The Games Award 2022 con diferentes anuncios. Además esta noticia es un tanto agridulce para los fans en este caso de la marca PlayStation ya que en algunos escenarios podemos ver los juegos más esperados de los cuales se están viendo algunos trailers los cuales ya puedes visualizar o de juegos que ya fueron estrenados. The Last of Us, Marvel Spider-Man 2, Marvel Warpering y otras sorpresas que están debajo de la manga de este gran gigante de los videojuegos. Realmente es muy interesante como PlayStation está manejando este detalle y la presentación de las noticias ya que no todas las noticias vienen juntas si no las están desglosando poco a poco y aparte hay algunos trailers que nos están desvelando detalles muy importantes de los juegos que están por salir. Bien, ¿qué te parece esto? Comparte el video, suscríbete y pues seguimos creyendo más noticias del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima. En toque no me ha dicho ni te quedan más pero como siempre te mando un saludo hasta donde estés.